Este 5 de septiembre, fuertes lluvias azotaron a Turquía, dejando al menos dos muertos y una docena de personas encerradas en una biblioteca. Las calles, viviendas y comercios locales quedaron inundados, entre ellos una biblioteca donde se encontraban 12 personas, las cuales ya fueron rescatadas. El gobernador de Estambul, Davut Gül, pidió a la gente no salir a las calles y ordenó el cierre del metro. El ministro del Interior de Turquía dijo que otras cuatro personas fueron reportadas como desaparecidas luego de una inundación en una provincia cerca de la frontera con Bulgaria. Grecia también se vio afectada por estas lluvias, por lo que las autoridades enviaron alertas a los teléfonos de los residentes de varias regiones. El servicio meteorológico registró el nivel más alto de lluvia desde el 2006. En Bulgaria, el primer ministro informó que el desbordamiento de los ríos causó graves daños en los caminos y puentes. También pidió a los residentes no beber agua del grifo debido a la contaminación del agua por las fuertes lluvias. Gracias por ver el video.